Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Mano Rubik y bienvenidos al canal de Mano Rubik y acá estamos con un cubo 3x3, un 3x3 grande y el chiquito y este es el nombre y este es el Fiat 600 este es el 2x2 y también este hay dos tipos diferentes de cubos como este parece un yunque de trabajador o de horrero este es la máquina del tiempo y creo que esta es la pirámide hace mucho que no la veo, mírenla bueno acá estamos después de la presentación de mi hijo mi nene tiene 7 años me parece que va a ser mejor youtuber que yo porque ya vieron la presentación que hizo impresionante mostrando algunos cubitos este lo armó él, le armó la cara roja todavía falta que aprenda un poquito los laterales pero ya está aprendiendo a armar una cara y lo que vamos a hacer es ver si él puede armar una cara de este Juxin de 35mm allá tenemos un Wittiden de 40mm y acá tenemos uno sin marca que es de 30mm este es el que siempre usa él para practicar bueno Joaquín, acá estamos con tu cubito Juxin que vamos a hacer, vamos a armarle una cara estamos practicando armar el 3x3 vale contale a la gente este es el 3x3 Juxin que papá dijo en milímetros y acá vamos a intentar armar bueno, vale, acá tenemos un rayo que se hace primero? para la ah bueno, a ver dale vos y después ah, para que lo hice mal otra vez ah, ah dios dios ahora esta tenía que ir ir ahí me acuerdo yo esta ahí y esta acá después tenía que poner esto acá esto así y creo que tenía que subir como antes mover esta esquina a ver, te puedo ayudar? y después había que girar esta esquina ahí yo tenía que acá hijo bajar y buscar esto y ya una vez que tenía esto y suba guardado esto ahí ven que acá acá hay un no guardado bueno ese uno guardado teníamos que ponerlo por acá y después bajar y lo tenemos ahí y cuando subíamos me acuerdo yo que teníamos que poner esto acá esto acá y ya tenemos otra esquina otra esquina que se llama línea pero nos falta esta arista mira querés colocarla ya? a ver vamos a buscarla por abajo mi papá me va a ayudar ahora con esta arista después yo con esta pequeña esquina esquina bueno acá que hacíamos? acá buscábamos la arista por donde se encuentra y acá la tenemos mira la podemos subir por acá la subimos? ajá ahí dale subila eso ahora coloca las esquinas vos solito a ver acá ahí a ver aquí tenemos una esquinita subo subo ahí subo y ahora te falta esta que te bueno y y este ahí espera que lo ah no no lo hice mal no lo hice mal no lo hice mal no lo hice mal y después teníamos que hacer así subir bajar así y teníamos que para subir eso y ya subo la vuelta y y teníamos que poner esto acá ven que acá está lo que necesitamos y después bajamos acá así miren ahí lo ven y girábamos y subíamos y ya tenemos muy bien mostrala acá acá ahí ya tenemos la cara completa tenemos la cara completa la ven del yuxin bueno ahora va a hablar mi papá y chau bueno acá tenemos el yuxin con la carita armada que la armó joaquín un fenómeno joaquín dentro de poco ya va a aprender a armar todo el cubo de rubik bueno este fue un vídeo un poquito diferente en como para hacer algo un poquito más random algo distinto y le voy a dejar la despedida a joaquín y seguidnos en twitch en la descripción en las redes sociales y en twitch en facebook y bueno saludamos no se olviden de suscribirse a ver no olviden no olviden de suscribirse darle like activar la campan activar la campanita y chau nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau